Estamos en vivo ya, página de los Tigres, anda hablando, transmitiendo y invita a la gente, está ahí mismo, anda grabándolo a nosotros, la prueba de sonido, pero toma los hilos, como si, normal, ahí se ve hacia allá. Hola chiquillos, buenas tardes, somos los Tigres del Sur, estamos haciendo ya próxima a estar acá en Licanco, estamos grabando en vivo, ahí está Panchito, vamos a grabar sonido, acá está Aníbal, Aníbal de los Timbales, Brian Alesi, Brian Alesi en el teclado. Estamos haciendo una prueba de sonido, grabando en vivo, para la página de los Tigres del Sur, acá están todos los stands, acá se ven donde están, ahí están de comida, allá todos están, de cerveza también, para todos los que les gusta la cerveza, hay juegos inflables, y acá es una tremenda pista, está llegando gente, van a ver el show de los Tigres del Sur, esta tarde que comenzamos hoy día, en la tarde, aproximadamente acá, a las 6 de la tarde chiquillos, a las 6 de la tarde, anoche estuvimos también en Foligno Agüel, fue muy bien, estamos muy contentos, muy agradecidos, del Foligno Agüel, de la invitación de Colelo, así que, muy contentos, después de acá nos vamos a imperial chiquillos, a imperial, se van los Tigres del Sur, sigue el tour veraní con 2020, de los Tigres del Sur, estamos recargados, recargados de, de show, este verano, vamos a estar en Rapa Maquie, por el 14, vamos a estar en el Baquiano, también en el 22, también vamos a estar, ese mismo día, vamos a estar en el imperial, también, en un gran evento, también chiquillos, así que muy contentos, así que pueden, sumirse aquí al Facebook, estamos transmitiendo en directo, estamos transmitiendo directo, los Tigres del Sur, esta tarde acá en Licanco, a partir de las 6 de la tarde, 6 y media ya, empezamos con, nuestro primer show de día es sábado, y después de acá nos vamos, después de acá nos vamos a imperial, y ahora los chiquillos, están haciendo la prueba del sonido, ahí está el escenario chiquillo, está haciendo la prueba del sonido, hoy un saludito para José, Quilaqueo, Yancupí, está viendo el video, buena compita, muchas gracias, Juan Orellana, también está viendo, el video, Francisco Páinavanzas, también está conectado, con chiquita ahí, ahí está Aníbal, ahí en los timbales, apoyándonos, el Eclumaquino, alegre chiquillo, Aníbal, va a estar aparechando, a Miguel Ángel Pirigua, está enfermito Miguel Ángel, ahí está Brian, Brian, un saludito para la cámara, Brian, 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 un saludito para la cámara, un saludito también para, Jorge Garrido Gutiérrez, buena compita, Rodrigo Vidal, compadre, Rodrigo, felicidades Rodrigo, de allá, de Angol, Jorge Gutiérrez también, saludos desde Piruquén, Piruquén compadre, un linda Fernández, también, un linda Fernández, mira, ahí está Brian Alenzi, vocalista y tecladista, los tiros del sur, estamos probando sonido, estamos probando sonido, acá viene llegando, otro músico, acá un amigo de nosotros, acá va a salir a la barra, un amigo de nosotros, va a salir a dar un saludito, aquí está el amigo, para salir a la, una compita, aquí el amigo, aquí a nivel, aquí la ley, mira, ahí nos viene a parchar hoy día, porque Piruquén está enfermo, chiquillo, hoy un saludito para Marcelino, panguinado, un saludo para los panguinados, de acá, de Rancagua, del Chelino, Rancagua del Chelino, bandido, un saludo a toda la gente, que está sumiéndose al Face, chiquillo, como les digo, estamos esperando, haciendo la broma, ahí viene un grupo de baile, hay una chiquilla hermosa, miren que hermosa, una chiquilla, todos los bailes, también todos los colegas músicos, vienen acá, vienen llegando, un grupo de, que baila, estilo rapa, en Luisa, Víctor Alejandro, Pozo Borges, hola compita, cómo está, así que miren, ahí están los juegos, como les digo chiquillos, todos los están, están filmando, desde las seis de la tarde, los tíres del sur, se presenta el envío, acá en Licanco, Ciudades de Bucos, guau, haciendo la broma, sonido, los tíres del sur, ahí está, para ver, Nalés y los teclados, mira, para ver, Nalés y los teclados, y el Eklumáquina, leere chiquillo, qué honor, estar con un gran músico, acá, los tíres del sur, para nosotros, así nos va, la chiquilla, también miren, ahí estamos probando, sonidos, sonidos, saluditos, para toda la gente, que está acercándose, al Facebook, Luis Venega, de Germes, está viendo el video, un saludito, compita, aquí estamos, ahí están los puestos, ah, buenas, ahí están, hoy hay un saludito, para los amigos, ahí de los puestos, que están también, los puestos, están los peluches, vengan a comprar peluches, chiquillos, ahí los van a atender, los chicos, fíjense, los bonitos peluches, ahí estamos, ya no, ahora sí, estamos, así que los dejamos, a todos invitados, aquí, para que vengan, para acá, chiquillos, los tiros, en vivo y en directo, hoy un saludito, a nuestro amigo, Tyson Lulu, buenas Tyson, muchas gracias, por tus palabras, que siempre nos apoya, día a día, muy agradecido, por tus palabras, Tyson, y así seguimos, probando sonidos, Brian Alexi, muchas gracias, Luis Venega, ahí está, Aníbal, el clomaquino, estamos probando sonidos, muchachos, porque luego se viene, la presentación, de los tiros del sur, ahí están los puestos, ya está llegando la gente, está llegando la gente, a los tiros del sur, y ganco, después de acá, nos vamos a imperial, después de acá, nos vamos a imperial, y sigue el tour, de los tiros del sur, recargado de, de evento, este fin de semana, ahí está mi colega, mi hijo, Brian Alexi, estamos probando sonidos, estamos probando sonidos, esta tarde, está todo bien, está todo bien, saludito a la cama, ¿cómo se escucha por ahí? el público, ¿cómo se escucha? ¿se escucha bien? más o menos, dos, sí, hey, ¿cómo se escucha? dos, indicamos a toda la gente, que está a través del Facebook, y ya estamos aquí, los tiros del sur, sector Licanco, kilómetro 12, y en tres minutos, nos estaremos presentando, totalmente en vivo, ven a pasar una linda tarde, te invitamos, dos, dos, hey, sí, dos, sí, así nomás chiquillo, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, dos, sí, sí, hey, 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 un saludito para Cristiano, Eduardo, compita, qué buena, me le pego, para allá vamos para la fiesta del Bacrano, vamos a estar el 22, vamos a estar el 22 de campo, chico, sector Licanco, kilómetro 12, ven a disfrutar, con tu familia, vamos a estar en la fiesta del Bacrano, Cristiano Eduardo, vamos a estar en la fiesta del Bacrano, vamos a estar allá, en Menepeuco, se van los tigres para allá, así nomás, saludito para Sebastián Raín, también que está viendo esta programación chiquillo, esta tarde, ya se vienen los tigres del sur, ya se vienen los tigres del sur, así nomás chico, haciendo el abrazo, sonidos los tigres del sur, esta noche, aquí en Licanco grande, que se acerque la gente, que se acerque la gente, que venga a ver este gran show, esta tarde acá, y de acá nos vamos después, a Imperial City, Imperial City, vamos a aterrizar allá en Imperial, así que, ahí estamos los tigres del sur, así que sigan viendo la transmisión, para allá está Panchito, conversando con un pololo que te pilló, Panchito, de acá con mi colega Niel, un saludito para la cámara Niel, para todos tus fans, un saludito para la cámara ahí, aquí está Aníbal, es que no me quitan a leer el chiquillo, que van a estar con un gran motivo acá, así que vengan, vengan para acá la gente de Licanco, para las casas, vengan para acá, esta feria costumbrista que se está, así nomás, Panchito, un saludito para acá, para la gente, hola un saludito a todos, nos presentamos acá en Licanco, que es la Imperial, salimos acá alrededor de, unas 6 y media de la tarde, y en la Imperial, a las 21 horas, la ficha presenta en nuestra página, que no querés ni la ver, ahí está el saludito a todos, y vengan acá a la feria costumbrista, en Licanco, que hoy de mañana, llena la salida, alrededor de las 21 horas, a las 21 horas, y aquí está Justiú, de Vilcún, está también, mira Justiú de Vilcún, Jonathan González, de Melipeuco, nos están viendo, Manchito, Melipeuco, a Melipeuco, a Santa María, y hay macunco, y calma, toda la gente ya de la cordillera, al lado del pueblo, ya siendo más chiquillos, ya nomás chiquillos, nos vamos a dar un momentito, o nos vamos a ir a pintar, a maquillar, así que vamos a parar un poquito, nuestras transmisiones, así que ya se vienen los Tigres del Sur, con todos sus éxitos, de la gente y de hoy, ¡Wow! están los muchachos, estamos instalándonos ya, un limoncito, otras maletitas, así es hermano, vamos a cortar un poquito, las transmisiones, volvemos gente, ¡Vamos!